Tengo fe en Chile y su futuro Superarán otros hombres el momento En que pretende imponerse la traición Sigan sabiendo ustedes compañeros Que se abrirán las grandes alamedas Un don de paz el hombre construyendo Para siempre su libertad Que se abrirán las grandes alamedas Un don de paz el hombre construyendo Para siempre su libertad Estas son mis últimas palabras Con la certeza que mi sacrificio Y el de ustedes en vano no será Sigan sabiendo queridos compañeros Que una sanción moral castigará Esta traición, pobarde, felonía Este momento amargo y gris Que se abrirán las grandes alamedas Un don de paz el hombre construyendo Para siempre su libertad Que se abrirán las grandes alamedas Un don de paz el hombre construyendo Para siempre su libertad Para siempre su libertad Un don de paz el hombre construyendo Un don de paz el hombre construyendo Un don de paz el hombre construyendo